¡Hola a todos! ¿Qué tal están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video vamos a aprender a cómo eliminar una carpeta del sistema operativo, es decir, aquellas carpetas que no se dejan eliminar porque se requieren de unos permisos especiales. Por ejemplo, yo voy a tomar como ejemplo esta carpeta, voy a darle clic derecho, eliminar, y observen que me aparece un mensaje, me dice que el acceso ha sido denegado, que requiero permisos de cierto usuario para poder eliminar esa carpeta. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, en este caso, la carpeta que sea, si le aparece este mensaje, le damos clic derecho, propiedades, nos vamos a ir a la parte que dice seguridad, y allí en seguridad lo que tenemos que hacer es, primero, mirar cuál es el usuario con el cual usted está iniciando su equipo. En este caso me dice que el usuario se llama Dumar Justre, entonces eso tengo que tenerlo en cuenta. Tengo que agregar ese usuario acá en este paquete de opciones, tengo que buscar primero si aparece o no aparece, entonces en este caso vamos a dar clic donde dice editar, y en editar voy a habilitar todos los permisos, todos los permisos que aparecen acá, voy seleccionando opción por opción, le doy control total a todos los usuarios que aparecen ahí, al sistema, aquí damos clic, aquí también vamos a habilitarlos, aquí en este usuario también, aquí en este usuario también. Damos clic en aplicar, damos clic en aceptar, y damos clic en aceptar. Una vez hecho esto, yo voy a intentar eliminar la carpeta, voy a darle clic derecho, eliminar, y me dice que la carpeta, dice que la acción no se puede completar porque otro programa abrió la carpeta, o uno de sus archivos, entonces por esto no me está dejando eliminarlo. Obviamente que como esto es del antivirus que trae Windows preinstalado, pues obviamente tendré que buscar la manera de cerrarlo, en este caso entonces voy a ver si me deja cerrarlo por acá, voy a buscarlo acá en el administrador de tareas, que deberá aparecer por acá, aquí está como vemos, vamos a dar clic en finalizar tarea, creo que ya me lo dejé eliminar, vamos a comprobar, a ver, damos clic, suprimir, en sí, damos clic en, me dice que no se puede completar porque el explorador de Windows tiene abierto el archivo, entonces, según por eso no me está dejando. Pero de esta manera nosotros podemos eliminar el archivo, entonces vamos a intentar eliminar este archivito, a ver si nos deja, me dice que no porque lo tiene abierto, obviamente tendría que cerrar primero el antivirus para proceder a eliminar dicha carpeta, en este caso, ¿cómo cierro el antivirus? Pues tendría que entrar al gpedit.msc y esperamos a que nos abra el editor de directiva de grupo local, entonces aquí está, esto lo podemos maximizar por acá, vamos a ir acá, esto lo podemos ampliar un poco, plantillas administrativas, vamos a dar un clic acá, componentes de Windows, en componentes de Windows vamos a buscar la opción que dice antivirus de Windows, y acá tenemos que buscar la opción que diga desactivar el antivirus de Windows, como vemos acá está activado, clic derecho, editar, esperamos a que nos abra esta ventana, damos clic en habilitado, aplicamos, aceptamos, cerramos esto por acá, verificamos que en el administrador de tareas no se esté ejecutando de manera automática, vamos clic en inicio y efectivamente aquí están las notificaciones, damos clic en deshabilitado, voy a deshabilitar de una vez esto, ok, ahora lo que tenemos que hacer es, entonces reiniciar nuestro equipo, vamos a dar un clic en reiniciar, y lo reiniciamos, ¿para qué lo reiniciamos? vamos a reiniciarlo para que cierre todos los procesos, como acabamos de deshabilitar el antivirus, entonces para que me deje eliminar la carpeta, que no es del usuario, sino que son del sistema, y por lo tanto es casi que imposible, teóricamente hablando, eliminar dichas carpetas. Una vez el sistema inicie de nuevo, entonces vamos a comprobar si ahora sí nos deja eliminar la carpeta, esto se aplica para todas las carpetas que nosotros deseemos eliminar, porque a veces son carpetas del sistema, algo otro programa las tiene abiertas, entonces tenemos que cerrar todos los procesos, o una segunda opción sería iniciar el sistema en modo seguro, que se supone que ahí no ejecuta ningún programa, ningún driver, ningún archivo, entonces así podemos eliminar la carpeta que nosotros deseemos. Vamos otra vez a este equipo, disco local C, archivos de programas, aquí estábamos eliminando esta carpeta de Windows Defender, damos clic, la seleccionamos, chi suprimir, eliminar, le decimos que sí, y observemos que me ha dejado eliminar la carpeta sin ningún problema. Lo mismo podría ser para la misma carpeta en general, damos clic en propiedades, comprobamos si me la deja eliminar así nada más, que creo que no, ah, observen, me la dejó eliminar sin ningún problema. El antivirus ya no funcionaría más, porque hemos eliminado la carpeta principal, que en un principio parecía ser imposible eliminar, vamos a intentar eliminar esta también, clic derecho, propiedades, damos clic en seguridad, damos clic en editar, aplicamos todos los efectos que tenga, podemos observar que acá no me habilita esto, ¿por qué no me habilita? porque tengo que cambiar, tengo que cambiar de propietario, damos clic derecho, seguridad, damos clic en opciones avanzadas, y observamos que propietario me dice que es True Installer, vamos a dar clic en cambiar, y vamos a dar un clic acá, y vamos a buscar el usuario con el que inicie el equipo, en este caso, es Doomer Juster, ¿cómo compro eso? si estamos en Windows 7, Windows 10, Windows 8, lo que sea, damos clic en inicio, verificamos que el usuario, observemos, ahí está mi usuario, Doomer Juster, damos clic en comprobar nombres, si está correcto aparecer acá, de lo contrario, mandar error, damos clic en aceptar, y observen que ha cambiado ahora el usuario, doy clic en reemplazar en propietario, en sus carpetas y objetos, doy clic en aplicar, me dice que si ya obtuvo la propiedad de este objeto, deberá cerrar, y volver a abrir las propiedades, voy a darle clic en aceptar, acepto, y acepto por acá, vamos a dar un clic en actualizar, volvemos otra vez a propiedades, seguridad, y vamos a dar clic en editar, y observen que ahora sí, me da la opción para aplicar los controles totales, aplico control total en todo, observemos, seleccionamos todos los usuarios, que trae Windows, y aplicamos todos los controles, damos clic en aplicar, aceptamos, y aceptamos, y vamos comprobando, para comprobar si nos deja eliminar, voy a dar clic acá, clic en sí, me dice que requiero permisos de administrador, todavía, volvemos a dar clic en propiedades, seguridad, damos clic en, administrador lo tiene, usuario, damos clic en opciones avanzadas, reemplazar todas las entradas, clic en aplicar, le digo que sí, acepto, y acepto, clic derecho, chis suprimir, clic en sí, y listo, ya me dejó eliminar, la carpeta, sin ningún problema, carpetas que parecen imposible eliminar, de esta manera las podemos eliminar, así podemos hacer con cualquier archivo, nos vemos en un próximo video, un saludo muy especial para todos ustedes, que Dios los bendiga. cariño, no. Gracias.